¿Por qué se me ven los labios tan rojos? En verdad no son tan rojos. ¿Qué suceso más extraño? ¡Hola! Si me notáis la voz un poco rara en este vídeo es porque estoy muy mala de la garganta y no tendría que estar grabando porque... Sí. Estoy súper feliz porque es el primer vídeo del año que grabo. Aunque el año ya ha pasado como hace 15 días o algo así, es el primer vídeo del año que grabo y estoy muy contenta. Antes de comenzar voy a saludar a unas personitas que son las que compartieron uno de mis vídeos anteriores. Gary Velasco, Iván Hernández, Psico Loco, que aunque solo lo hiciese para verme sufrir, te voy a saludar igual. Y por cierto, pasaros por su canal que seguramente lo dejaré en la cajita de descripción. Canela fina. Renzo Trujillo, Lázaro Zúñiga, Dani Dual y Sebastián Cuevas. Un saludo gigante, gigante, gigante a todos y muchas, muchas gracias por compartir mis vídeos. Por cierto, ¡Feliz Año Nuevo! Y antes de comenzar quiero recomendaros el canal de mi compañera Chío, que es una chica muy guapa, muy divertida y que hace vlogs, retos, explica cosas, hace tops y todas esas cosas tan divertidas. Así que os podéis pasar por su canal, dejó su canal por aquí al lado y también en la cajita de descripción y pasaros seguro que os gusta. Hace ya un tiempo Leo hizo un vídeo de mis 30 defectos, donde decía básicamente que muchos youtubers siempre explicamos en los vídeos cómo somos y todo eso, pero nunca decimos nuestra mierda. Por ejemplo, yo que sé, un ejemplo, soy zoofílico. Porque si zoofílicos del mundo, ser zoofílico es un defecto, o cuanto menos es raro. Y también dijo que todo youtuber que quisiera podía verse libre de hacer este vídeo, así que Leo, te voy a copiar. ¡Comenzamos! Soy muy, muy perfeccionista y si hay algo que no sale bien como yo quería, me enfado mucho. Soy muy lenta haciendo la gran mayoría de cosas y muchas veces me quedo muy empanada mucho rato. Es como si mi cerebro hiciese... Es más, hace un tiempo se me conocía por ser muy lenta y siempre que íbamos a comer era... Bueno, esperad a la Lidia que es más lenta, siempre que íbamos a un sitio, bueno, esperad a la Lidia que es más lenta, sí, me conocían como la lenta. Soy extremadamente sensible. Muchísimo. Todo me afecta muchísimo y le doy mucha más importancia a las cosas de la que en realidad tiene. Digo muchísimas, muchísimas palabrotas y vosotros lo sabéis bien si me seguís de hace tiempo. Intento evitarlo, pero es que salen de mí como... ¡Ah! Solas. Tengo muchísimo, muchísimo mal genio, pero muchísimo. Y aunque es verdad que tengo mucha paciencia y tardo mucho en enfadarme cuando me enfado... ¡Eww! Cuando estoy enferma, enfadada o muy cansada suelo ser bastante... Borde. Tiendo a veces a ser un poco solitaria y muchas veces estoy en mi mundo mental de yuppie. Me cuesta muchísimo, muchísimo coger confianza con la gente. Y aunque aquí me veis hablando como si fuese una puta cotorra... ¿Ves? ¡Puta! ¿Por qué, Lidia? ¿Por qué? Normalmente soy bastante poco habladora. Soy muy, muy tímida, aunque antes no era mucho más. En según qué situaciones me quedo como inmóvil y sin saber qué hacer. Me quedo súper paralizada, como si mi cerebro le diese un colapso y un ictus y se muriese. Porque no sé, no sé reaccionar en según qué situaciones y me quedo en plan... ¿Qué digo? Bueno, si no sabes qué decir, quédate callada, ¿no? Soy muy, muy rara comiendo, mucho. Según en qué platos comienzo a separar las cosas, aunque esas cosas estuviesen juntas y me las como por orden. O sea, primero una cosa, luego la otra. Luego normalmente primero me como lo que menos me gusta y luego lo que más me gusta. Y eso en casa pues da igual, nadie te ve y no es un problema. Pero cuando sales a cenar o a comer fuera, si se me olvida no hacer eso y comienzo a hacerlo como si estuviese en mi casa, todo el mundo me mira raro. Muchas veces de lo buena que soy me paso a idiota. Me cuesta muchísimo, muchísimo odiar a las personas, pero muy probablemente cuando te comience a odiar no vuelvas a salir de mi lista negra en la vida. Soy muy, muy cabezota. No sé ir en bici. Ale, ya lo sabéis. De pequeña me quisieron enseñar, pero se ve que no me llamaba mucho la atención y dije, a la mierda, no me gusta, no pienso ir en bici. Y pues no aprendí nunca y nunca he aprendido y no sé ir en bici. Sé que es raro no saber ir en bici con 20 años, pero ¿qué le hago? Echadle la culpa a la lidia del pasado. A veces soy demasiado loca y se me va mucho la pinza. Pero por otro lado, soy normalmente muy tranquila y parezco un oso perezoso. O sea, soy en plan... Sé que parece una contradicción, pero sí, se pueden ser las dos cosas porque yo no soy. Tengo una orientación de mierda, pero en serio, al extremo. Salgo de mi casa y digo... Dios mío, me he perdido. Me preocupo demasiado del futuro y entonces es como que pierdo un poco el presente. Pero tranquilos, porque eso poco a poco lo voy mejorando y ahora me preocupo más del presente y no tanto del futuro. Pero antes era horrible y me ponía unas súper paranoias pensando... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Al futuro! ¡Al futuro! Me ilusiono demasiado fácilmente. No suelo demostrar demasiado mis sentimientos, sobre todo delante de la familia. Muchas veces soy demasiado inocente. Soy muy ordenada y el caos me pone nerviosa. Aunque por eso que hay ahí detrás no lo parezca, que soy ordenada, pero lo soy, creedme. Soy muy perezoso. Y por eso tardo tanto en hacer las cosas y lo hago todo tan lento, porque me da mucha pereza todo. Incluso lo que me gusta me da pereza. No se entiende, ¡no se entiende! Mi estado de ánimo me afecta muchísimo en todo lo que hago, sobre todo al conducir. Y eso es malo, porque si tienes un día enfadado o tienes un día depresivo, vas a conducir como una mierda. Y eso es muy malo. ¡Mucho! No leo casi nunca. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y que me hayáis conocido un poco, me hayáis conocido mi lado oscuro. Y no me refiero al culo. Vale, no es el culo. Y también os dejaré el vídeo de Ileo por aquí abajo, para que lo veáis y digáis ¡Oh, hola! Vengo del canal de LickPink. Encantado de conocerte. Y si os ha gustado, le dais a like, lo compartís por todos lados, para que mucha más gente me vea y para que os salude. Y si queréis, me podéis dejar aquí en los comentarios cuáles son vuestros peores defectos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!